El club deportivo Ronda sigue empeñado en hacer sufrir a su afición y el pasado domingo caía goleado con estrépito por 0 a 3 ante la Antequera Club de Fútbol en un partido en el que el conjunto antequerano sin hacer nada del otro mundo consiguió doblegar con muchísima claridad al equipo de Félix Alarcón que mostró su peor cara no sólo en esta temporada sino en los últimos años en la ciudad deportiva y eso que intentó dominar en el inicio el club deportivo Ronda que pudo marcar en ese disparo de falta directa de Sergio Castillo sin embargo con el paso de los minutos iría creciendo el Antequera que en esa internada de Elton Martin y el posterior centro hacia aquí ni conseguiría adelantarse en el marcador era el minuto 34 de la primera mitad una primera mitad que había transcurrido con muy pocas ocasiones en ambas porterías y ahí que se adelantaba de nuevo a Sergio Castillo una tónica habitual en los últimos tiempos y conseguía abrir el marcador este fue uno de los únicos acercamientos del equipo de Félix Alarcón en la primera mitad a la que se llegaría se llegaría el descanso con el marcador de 0 a 1 en la segunda mitad dominó territorialmente el conjunto blanco que tuvo alguna ocasión de empatar fundamentalmente a balón parado pero el Antequera supo buscar muy bien la contra también pudo lograr el 0 a 2 en esa acción de Elton Martin de nuevo el balón colgado hacia el área del Antequera Club de Fútbol y Luis que atraparía ese balón y esta iba a ser posiblemente la ocasión más clara mientras el club deportivo Ronda estuvo en el partido el testarazo de Raúl Segura centro de Comitre y el paradón de Luis portero antequerano que estuvo acertado en el poco trabajo que tuvo y en los últimos minutos fue un despropósito la defensa rondeña y prueba de ello es esta acción del 0 a 2 de Kini ya en el minuto 80 en esa contra en la que iban tres jugadores antequeranos por tan solo un defensor del conjunto rondeño se notó el horrible tono físico de los jugadores de Félix Alarcón y en los últimos minutos fue un recital para el conjunto de Antolin Gonzalo que conseguiría el tercero en esa acción de Rafita de nuevo aprovechando el desbarajuste defensivo como pueden ver no hay posición antirreglamentaria del madrileño que conseguiría el tercero de la mañana en los últimos minutos tuvo alguna ocasión para cortar distancias el club deportivo Ronda pero el marcador ya no se volvería a mover más y eso que es la ocasión más clara fíjense esa oportunidad para el antequera club de fútbol la defensa rondeña que se queda absolutamente parada y esa actitud que fue muy criticada por el público que se congregó en muy buen número en la nueva ciudad deportiva la derrota del club deportivo Ronda que ahora es séptimo a seis puntos del cuarto el Atlético Malagueño el próximo rival de los de Félix Alarcón será el tercer clasificado el club deportivo Comarca de Níjar el domingo a las 12 del mediodía en Tierras Almerienses